La calificación asegurada y la japonesa Miki Uemura, ahora van a ver el ejercicio de Shawn Johnson en diferido, ha terminado pero ya en estos momentos Japón está décima, Corea un décima y España duodécima. Con lo cual ya definitivamente la República Checa, Holanda, Suiza, Grecia, México, Bielorrusia, Polonia y Corea se pierden los Juegos Olímpicos y quedan tres equipos por salir que van a buscar esa clasificación que son Francia, Canadá y Gran Bretaña y son ellos tres, esos tres países los que quedan en una rotación final los que van a luchar por la calificación. España se calificaría en el hipotético y dificilísimo caso de que Francia, Canadá y Gran Bretaña consiguieran menos de 224 puntos pero es una posibilidad tan tan remota que a mí se me antoja casi casi imposible. Pero en fin, nos queda una rotación, lo vamos a ver inmediatamente.